Comenzamos el recorrido digital de hoy como casi siempre en el portal de la cultura cubana, el portal cubarte que publica sobre el Club Dance Festival, una competición que anunciábamos en emisiones anteriores y que tras tres días de batallas individuales y competición en grupos arribó a su última jornada. Los jóvenes integrantes de la agrupación ganadora No One agradecieron al festival esta oportunidad que constituirá, sin dudas. Un antes y un después en sus carreras. Continuamos el recorrido en la página en Facebook del Consejo Nacional de Escuelas de Arte en Cuba que publica No dejen de visitar nuestro canal de YouTube para disfrutar de un fragmento de la clase magistral Danzar la Identidad impartida por Ulises Mora e Irma Castillo del proyecto Timbalaye en la Escuela Nacional de Danza Cuba. Cuba es cultura. Publicaba también uno de sus hashtags. Seguimos el recorrido digital esta vez en el perfil de Twitter de Omar Baliño, director de la Biblioteca Nacional de Cuba que publicaba hace unas horas. El relevante escritor cubano Alexis Díaz Pimienta cumplió su sueño de donar parte de sus ediciones fuera de la isla a la Biblioteca Nacional de Cuba. Novela, ensayo, literatura para niños y mucha poesía en títulos con premios literarios. Y una improvisación para cerrar. Aplausos. Cerramos la agenda del día de hoy en el sitio web de Prensa Latina que publica sobre la noticia que anunciábamos anteriormente. Comienza fiesta del libro de Villavicencio con Cuba como invitado. Con el homenaje al maestro Hugo Mantilla Trejos. Comienza hoy la tercera edición de la fiesta del libro 2023 de Villavicencio, capital del departamento colombiano de Meta. En la fiesta del libro participará un centenar de intelectuales de Iberoamérica, donde destaca la delegación de Cuba. El viernes la directora de Cuba Literaria, Yaremis Pérez, estará en el conversatorio Creación y Edición con sus protagonistas. Junto a directivos de la Cámara Colombiana de la Edición, Independiente y escritores suramericanos. Esto es todo por hoy. Mañana seguimos con más.